Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí la dicha de tener con nosotros a Eddie Soto, un seminarista de la Arquidiócesis de Quito del Seminario San José. Bienvenido, Eddie. Padre, muy buenas tardes. Un gusto acompañarle en este momento. Como participante en este simposio teológico en preparación al Congreso, ¿cuál es la importancia del tema que se está tratando para la formación de ustedes como seminaristas? Pues el tema, sí, fraternidad para sanar el mundo. O sea, para nosotros como seminaristas y el trabajo de nosotros, pues el mismo hecho de acompañar a la gente es el poder recordar el sentido de la fraternidad. No solamente preocuparme por mí, sino preocuparme por el hermano. Y es lo que la frase a continuación dice, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué hice con mi hermano? Pues el mismo hecho de que nosotros podamos acompañar mañana, pues al pueblo santo de Dios, el poder acompañar no solamente como sacerdotes mañana, sino también poder estar en la empatía con la gente y también saber las necesidades que sufren aquellas personas. Esta mañana la hermana Rosemary hablaba un poco de la centralidad de la Eucaristía en la vida de todo cristiano, pero creo que también importante en la vida de cada seminarista en este proceso de formación. ¿Cómo ustedes la viven todos los días? Pues nosotros no solamente el hecho de que seamos seminaristas, que tengamos que participar obligatoriamente a la misa, sino a lo contrario, sino que, como decía la hermana, el centro de todo cristiano, y más para seminaristas y para sacerdotes, es la Eucaristía. El centro de nuestra vida como cristianos es el participar y ver presente a Cristo en el altar y en el hermano. En el proceso de formación que ustedes tienen de la facultad, ¿tiene como disciplina esta materia que los ayuda después a vivenciar este sacramento en el cotidiano de la vida? Pues sí, bueno, aquí nosotros como seminaristas en la Facultad de Filosofía y Teología, la universidad, pues tenemos la parte espiritual que nos ayuda a nosotros a encontrarnos con Cristo, y no solamente aquí en la universidad, sino también con los demás hermanos que convivimos aquí. Ustedes también como seminaristas participan finales de semana en las parroquias, en la vivencia de la Eucaristía de la gente. ¿Qué mensaje daría usted para nuestras parroquias, para el ambiente donde ustedes trabajan, para que la gente sea motivada a participar aún más en esta Eucaristía? Pues lo que yo podría decirles es que la celebración eucarística de todos los días domingos o los fines de semana, no solamente lo vive el sacerdote o los seminaristas o los concelebrantes. La celebración, quien participa y quien la vive son los fieles, porque nosotros, así como la gente que participa dominicalmente, está invitada a vivir este sacramento, no solamente alejándonos de la Eucaristía, sino siendo partícipes del banquete que el Señor nos invita a la celebración. Una palabrita de esperanza, de motivación para nuestros seminaristas, para nuestros pueblos, nuestras parroquias, de cómo participar más activamente en la Eucaristía. Pues lo que yo les podría motivar es en que no veamos ajenos a la Eucaristía, no solamente veamos al presbiterio, que solo son los que viven ese sacramento, sino nosotros también, el poder participar activamente, y también siendo nosotros los que demos, no solamente el que estemos ahí, sino que, que seamos una sola comunidad, una sola iglesia, en el conocer a Cristo mediante la Eucaristía, mediante este pan que se nos da. Muchísimas gracias, Eddie, por compartir con nosotros en el Simposio Teológico Internacional, en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente.